¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Maverick y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Carrera con el Arsenal, chicos. Bienvenidos a un día y un episodio muy importante, señores. Nos jugamos la temporada en una semana. Muchos diréis, hombre, a lo mejor es un poco exagerado Maverick. No, no estoy exagerando, señores. Nos jugamos la temporada en una semana. Partido contra West Ham que simularemos. Partido en Liga frente al Chelsea y ojo que se viene. Semifinales del FA Cup contra el Chelsea. Y doble partido frente al Real Madrid. O sea, bueno, no sumo en una semana, pero en apenas dos semanas, una semana y media, nos jugamos la temporada. Nos jugamos el pase a la final del FA Cup y el pase a la final de la Champions contra el Real Madrid. Y encima tenemos un partido muy importante contra el Chelsea que ya sabéis que siempre nos suele costar bastante. O sea, tenemos doble partido contra el Chelsea y doble partido contra el Real Madrid. Y ya luego en el mes de mayo, pues obviamente jugaríamos la final del FA Cup y la final de la Champions si es que llegamos, ¿vale? Y el final de la Liga que ya veremos a ver pues cómo termina, ¿no? Pero hoy tenemos que terminar este mes de abril. Hay que simular ese partido contra West Ham. Hay que simular el partido contra Crystal Palace. Hay que jugar estos cuatro partidos. Que bueno, el partido contra el Chelsea quizá lo simulamos viéndolo y entramos, ¿vale? Para jugar los tres partidos que yo creo que sería lo más interesante. Pero sí, chicos, sí. Nos jugamos básicamente en una semana y media, dos semanas, la temporada entera, el fracasar o el poder hacer incluso un triplete. O sea que ya os digo, en una semana y media nos lo jugamos todo, ¿vale chicos? Así que nada, vamos allá. Primer partido frente al West Ham. Vamos a rotar un poco el equipo. Bueno, ellos como veis están bastante cansados, pero ya sabéis que no nos fiamos de estas cosas. Así que vamos a rotar, ¿vale? Vamos a rotar el equipo porque es necesario. Vamos a meter por aquí a Zambi. Hay que rotar un poquito. Vamos a cambiar a Tapso. Vamos a meter a Denier. Vamos a meter también a Lamty. Y con esto en teoría deberíamos rotar un poquito, ¿vale? Con esto debería mejorar un poco. Martinelli ya sabéis que no llega al final de temporada. Así que F Martinelli. De hecho vamos a dejar descansar a Isaac incluso. Vamos a meter aquí a algún canterano que otro para que puedan descansar bien los jugadores de verdad. Vamos a quitar incluso también por aquí a War. Vamos a meter a Zirjan. Yo que sé, lo que sea. Con tal de que descansen bien. No quiero que jueguen los jugadores que son titulares habitualmente. Vamos a cambiar también a Saka incluso. Y tenemos por ahí a Turán, ¿vale? Así que nada chicos, con esto vamos allá. Simulamos rápidamente. El Watsang que viene un poco cansado. Jugamos en casa. Y ganamos chicos. Bien, golito de Zambi. Ojo, golito de Ishikawa. Del canterano, ¿eh? Han cambiado de Ishikawa porque el culo es quien mete gol. Grande Ishikawa. El canterano ahí japonés, ¿eh? Grande Ishikawa. Vale chicos, vamos a ir con dos huevos. Vamos a simular los del tirón este partido contra el Chelsea, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el Chelsea va en el puesto número 11. Y ya sabéis que siempre que juego contra el Chelsea me dan por el culo. Y yo creo que a lo mejor nos sale mejor la jugada si simulamos directamente. Así que vamos a simular directamente contra el Chelsea en liga, ¿vale? Aún así vamos a rotar un poco. Vamos a dejar que descanse ahora White y ponemos a Simakan. Vamos a dejar que descanse Kulusevski. No había descansado antes. Y ponemos a Nelson. Hacemos así y ya está, ¿vale? Rotamos un poquito. Y hacemos simulación rápida. Y jugamos en casa, ¿no? Yo creo que tenemos mejor equipo. Pero bueno, al FIFA le suda a los cojones que tengamos mejor equipo. Y no metemos gol y perdemos contra el Chelsea. Muy bien. Con gol en 87. Bueno chicos, tranquilos. No ha pasado nada. Este partido no lo vamos a simular. Semifinales de la FA Cup. Estamos a 90 minutos de estar en la final. El Chelsea que viene un poco tocado físicamente. Ojo porque tiene a bastantes del equipo cansados. Como Lukaku, Ziyech, Havers, James, Sule, De Ligt. Ojo con esa defensa de 5 que siempre nos cuesta tanto. Jugamos en Wembley. Así que, ya sabéis. Estadio que nos gusta muchísimo. Y vamos allá. Bueno chicos, bienvenidos a Wembley. Bienvenidos al que para mí, como siempre digo, es uno de los estadios más bonitos de Inglaterra. Porque si estás aquí, algo te estás jugando de verdad. Y ahí estamos señores. Estamos en Wembley. Y hoy nos jugamos el pase a la gran final de la FA Cup. Un título que nos queda por ganar. Un título en el que nos quedamos la temporada pasada a las puertas de poderlo luchar. Nos quedamos en semifinales el año pasado. Con esa derrota entre el Manchester United. Pero este año no queremos que pase lo mismo. Este año queremos estar en la gran final del día 11 de mayo. Queremos estar en esa final del FA Cup. Y para eso hay que ganar en el día de hoy al Chelsea. Aquí en este pedazo de estadio tan bonito como es Wembley. Así que, vamos allá. Encuentro muy complicado contra el Chelsea. Ya sabéis que siempre nos suele poner las cosas bastante complicadas. Con esa defensa de 5. Defensa férrea. Cuesta mucho hacerle ocasiones. Veremos a ver qué tiene preparado hoy Titi Henry. A ver si ha estudiado o ha hecho algo nuevo. Para intentar abrir esa defensa del Chelsea tan complicada de atacar. Y nada chicos. Vamos allá. Con estos 90 minutazos. Que pueden ser más si llevamos a la prórroga. O incluso penaltis. Así que, vamos allá. Ojo. Odegaard. Ay, Odegaard. Hostia, que buena. Dale. Vamos, chicas. Pues ahí está. Bueno, pues parece que la defensa del Chelsea hoy no está tan defensiva. Parece que hoy la defensa del Chelsea no está tan defensiva. Porque vaya gol más 8. Vaya gol más de rebote. Odegaard que había chutado fatal con la derecha. Aquí lo vais a ver. El tío que, bueno, el tiro era horrible. Y el rebote, pum, le cae otra vez. Ha sido un poco de mala suerte también para el Chelsea. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es lo que hay. Ha sido un gol de rebote un poco feo. Pero, en lo que hay. 1-0. Pues nada. Ahora, pues venga. Pues pensaba que era gol. Pues el Chelsea al palo, señores. El Chelsea al palo. Uf. Madre mía, tú. Pues ahí está. El Chelsea... Primera cercadita del Chelsea, ¿eh? La Lucas Paqueta en el Chelsea, hermano. Qué cojones. No. ¡Oh! Nada. Pues el Chelsea... Empate al partido. Empata a las semis. Joder, macho, tío. Vaya a jugar, tú. O sea, no sé qué hacía The League ahí arriba de delantero, la verdad. No sé qué hacía ahí arriba. Pero ahí está. The League de repente, pum. Ahí totalmente solo. Yo no sé qué estaba haciendo Max Arons. No sé quién estaba cubriendo, pero... Debería estar cubriendo a Pulisic. Y... Pues ahí está. ¡Uy, qué buena! Aguar. Aguar. ¡Bávanas! Pues poquito la ha durado. Poquito la ha durado a la del Greal Chelsea. Ahí está. Nos estamos llevando a este derbi de Londres en Wembley. De momento nos ponemos otra vez por delante. Nos ponemos 2-1. Qué buena jugada. ¿Cómo encontró despacio? Pum. Se frena Odegaard. Dice, toma, para ti. Encuentra el hueco. Y ahí está Aguar. Ahí está el francés para poner el 2-1. Y otra vez al Arsenal. A los Gunners por delante. En estas semis de la FA Cup. Ay, ay, ay. El Chelsea que se está liando. Ay, ay, ay. El Chelsea que se está liando. Ay, ay, ay. La presión. Ay, ay, ay. Aguar. Y se choca con Odegaard. ¿Qué coño hace Odegaard haciendo una puta diagonal ahí, tío? O sea... Hermano, ¿me está vacilando? Me acaba de parar un puto tiro que iba genial. Oye, de verdad. Es que no hacer un control bien, por favor. Podéis parar de fallar controles. Por equipo, nos movemos un poquito. Buah. Qué buena Tierney. Qué buena Tierney. Espera. Dale. ¡Vámonos! ¡Ahí está! En el 86 de partido. José Maguar para poner el doblete. Y José Maguar para certificar el pase a la gran final de la FA Cup, señores. Ahí está Tierney. Qué bien lo ha hecho. Cómo se ha esperado. Y pum. Como llegaba desde atrás. Justo la línea. Totalmente. Solo a War. Y ahí está el 3-1, señores. El 3-1. Qué importante es este gol, señores. Qué importante es este gol. Y qué golazo, tú. Qué golazo. Pues ahí está, señores. 3-1 al Chelsea. Partido sufrido, pero partido ganado. Y estaremos en la gran final de la FA Cup. Por primera vez. Nos ha costado tres temporadas poder llegar a la final. En la primera temporada no pudo ser. En la segunda tampoco. Pues oye, en la tercera temporada ya tocaba. Ya tocaba. Estábamos malditos en este torneo. Pero por fin, chicos. El año pasado nos eliminó el United. La primera temporada no sé ni quién nos eliminó. Pero también nos eliminaron. Ya tocaba. Ya tocaba llegar a la final, chicos. Así que... Pues bueno, señores. Ha llegado el gran momento. Primer partido de estas semifinales de la Champions. Nos la podríamos jugar a hacer la típica de simular el primer partido y jugar el segundo. Pero no me fío. La verdad, no me fío nada. Porque ya sabéis cómo están las simulaciones últimamente. Así que no, no vamos a hacer eso. Ojo que Karim Benzema está como máximo goleador de la Champions. Odegaard está con seis. Ansu Fati también con seis por ahí. Y... Bueno. Vamos allá, chicos. Primer partido nos toca jugar en el Bernabéu. Eso quiere decir que el segundo partido será en casita. El segundo partido será en el Emirates. Así que si hace falta remontar o lo que sea. Podremos tener a nuestra afición de nuestro lado. Y creo que vamos a ir con este equipo, ¿no? Yo no tocaría nada. Vamos a ir con el equipo titular, lógicamente. No vamos a tocar absolutamente nada. Pero ahí está, chicos. Primer partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Vamos allá. Señoras y señores, bienvenidos al Santiago Bernabéu. Bienvenidos a las semifinales de la Champions. Primer partido. Partido de ida aquí en Madrid. Partido de ida en el Santiago Bernabéu. En este Real Madrid-Arsenal-Titi Henry que vuelve a un estadio que, bueno, pues la verdad que históricamente se le ha dado muy bien como jugador. Veremos a ver cómo se le da como entrenador. Pero aquí como jugador hizo auténticos destrozos. Eliminó al Real Madrid de unas semis o unos cuartos, no recuerdo, de Champions para poder llegar a aquella maravillosa final frente al Barcelona en la cual perdió con ese gol de Belletti bajo la lluvia. Pero ahí está, señores. Vamos a ver porque a Titi Henry, como ya hemos dicho, de jugador se le ha ido muy bien. Pero como entrenador aún no lo sabemos. Nunca hemos jugado contra el Real Madrid. Así que vamos allá, chicos. Ojo que el Real Madrid va con Davis. Va con Rudiger. Ojo a los fichajes. Sigue, o sea, siguen teniendo a Lucas Vázquez de lateral derecho. Cosa que es bastante a favor nuestro. Pero por la izquierda, cuidado. Porque por la izquierda tienen a Vinicius y tienen a Davis. Eso sí, la derecha sigue siendo coja. Tienen a Lucas Vázquez. Y bueno, está ahí Rodrigo, ¿no? Que da igual, ¿no? Pero, Cafucas Vázquez, chicos. Vamos allá, señores. Una pena que no esté Martinelli. Obviamente, si tuviese Martinelli en este partido, pues las cosas cambiarían yo creo que bastante. Pero, vamos allá. Esa amarilla, joder. ¡Eh! 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 ¡Odegard! ¡Odegard! ¡Venga ya, Odegard, tío! ¡No me puedes fallar eso, cabrón! ¡No me puedes fallar esto, Odegard, tío! ¡Delante de portería, hermano! ¡Puta definición de pacotillas esa! Sí, sí, los... Hostia, espérate. Los árbitros en España en general son muy malos. Pero es que, sobre todo Gil Manzano y Hernández Hernández... ¡Madre mía! ¡Qué zurriagazo con la zurda, Vinicius! O sea, no chuta así, Vinicius, con la zurda... Ni cuando tenga 30 años chuta así con la zurda, Vinicius. O sea, hermano... Pues nada. Fuego del Madrid. Estaba mirando el chat y me he empanado aquí en la contra esta, pero... O sea, con la zurda... A toda la escuadra, con la zurda, ¿sabes? No se lo cree ni él, ¿sabes? O sea, que chute con la diestra, pues dicen, venga, aún, ¿sabes? Pero con la pierna mala y a la escuadra, ¿sabes? O sea... Y estás flipando, tú. Y estás flipando. Y estás flipando, tú. Y estás flipin', macho. ¡Qué buena saca! Bueno, ve, hay que jugar. Y se le va desviado, tío. Ha llegado justo militar en el último segundo, tío. Y no la ha dejado chutar bien, tío. Nada, oye, tú. Sigue sacando de portería jugada. Oye, cariño, se te da muy bien, por favor. ¿Sí? ¿Aguar? ¡Vamos! Ahí está. En el 60, chicos. El empatito a uno de Aguar. Cómo está jugando este niño. Cómo está jugando este chaval. Que desde que es titular en el Arsenal, no para de meter goles. No para de sacarse la partida tras partida. Y ahí está, chicos. El empate contra el Real Madrid. Golito de Aguar. ¿A pase de quién? A pase de Martín Odegaard. Que, bueno, de momento no ha hecho la ley del ex marcando. Pero sí la ley del ex asistiendo para este uno a uno, chicos. Vale, se puede, hombre. Se puede. Tuya cámara. ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Coño ha hecho cámara ahí, tío? ¡A ver! ¡Abrito! ¡Abrito segundo, María! ¡A la puta calle, Benzema! ¡Venga, a chuparla! A ver, vete a ganar el balón de playa a otro lado. ¡Ale, venga! ¡Venga, Karim! ¡Pa' tu casa! ¡Karim! ¡Pa' tu casa! Y el partido de vuelta no lo juegas. ¡Pa' tu casa! ¡Ale, venga! ¡Dona amarilla! ¡Aguar! ¡Ay, aguar! ¡Ay, aguar! ¡Eh! ¡Arbidro! ¡Pero anti, hombre! ¡Y roja! ¡Claro que sí! ¡Dos expulsados! ¡A chuparla, Militao! ¡A tu casa, Militao! ¡Dame, hombre! ¡Desde atrás, tú! ¡Entrada desde atrás al tobillo! ¡Entrada desde atrás al tobillo! ¡A chuparla! ¡Ja, ja, ja, ja! Y de verdad, lo de este año, lo de este año de la CPU no tiene sentido. O sea, la CPU este año hace entradas por detrás en todos los partidos. ¡Ah, Isaac, eh! ¡Por favor! ¡Isaac! ¡Alexander! 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 ¡Me cago en todo! ¡Mire, tío! ¡Joder! Quería hacer parenca, coña. Vale, sacamos a gran, no pasa nada. Tranquilos. Tranquilos, aún quedan 10 minutos. Esto es increíble, tío. Es que es increíble. O sea, ha sido expulsarles a Militao y de repente la CPU se ha reconvertido. De repente, o sea, estaban jugando, no estaban haciendo nada en Madrid, les expulsan a Militao y de repente la CPU, tú, presiona de puta madre, no falla un pase, no se les puede quitar ningún puto rebote. O sea, es de locos, tío. O sea, es de locos, macho. No tiene puto sentido. O sea, te expulsan a otros jugadores y juegan como si fuese el minuto uno de partido. Incluso mejor, porque estaban jugando mejor que todo el partido, o sea... Pues nada, chicos, empate a uno. Bueno, aún así es un buen resultado porque jugamos fuera de casa, así que con empatar, con ganar 1-0 en casa ya nos serviría. O sea, o incluso empatando 0-0 en el Emirates pasaríamos nosotros. Pero, joder, me jode el no haber podido ganar el partido y sacar mejor resultado porque, coño, o sea, dos menos, tío. O sea, dos expulsados, macho. Y la CPU juega mejor. O sea, con dos expulsados que con 11 en el campo. Pues vale, chicos, obviamente este partido contra Crystal Palace lo vamos a simular, nos importa bien poco, la verdad. Vamos a rotar un poco porque tenemos el partido luego contra Madrid, así que los jugadores que estén cansados lo vamos a rotar un poquito. No queremos sorpresas, no queremos tonterías. Vamos a meter a Dinajer, vamos a meter a Lanti, vamos a cambiar aquí a Saka también. Me da igual perder este partido, lo que nos importa ahora mismo es la Champions. Así que vamos allá, partido frente al Crystal Palace. Así empatamos a dos, chicos. Doblete de Grant, eh. Ojo, ojo, Grant vuelve a marcar, eh. Bueno, señores, ha llegado el gran momento. Ha llegado el gran partido. 90 minutos que nos separan, o quizá más, de la gran final de la Champions. 1-1 en el Bernabéu. Se viene. Señoras y señores, bienvenidos al Emirates. Bienvenidos al Templo Gunner. Bienvenidos al partido de vuelta de estas semifinales de la Champions. Bienvenidos a este Real Madrid-Arsenal que lo puede decidir absolutamente todo, señores. 90 minutos, quizás más, si hay un empate, que pueden decidir si llegamos a la final o no. Partido muy tenso en el partido de ida. Dos rojas. Con nueve jugadores se quedó el Real Madrid. Aún así, consigo aguantar. 1-1, chicos. Vamos allá con el auténtico partidazo y vamos allá con este partido que lo decide absolutamente todo, señores. ¿Izac? Para ida de Courtois. Para ida de Courtois. Bueno, tenemos la primera de partidos, chicos. Aquí la putada es pasar del muro a Courtois. O sea, los defensas me dan igual porque McWire y Hummel son cojos. Pero aquí la cosa es meterle un gol a Courtois, ¿sabes? Porque en el FIFA va ultra dopado. Ay. Ay, me va a guayar, hijo. Ay, Arons. No te creo, tío. Puto Courtois. Es que no para, Courtois. Es que ya está. Llevamos ya dos ocasiones en nada, tío, de partido. Es que si no fuera por Courtois, macho, tío, hubiéramos ya... No sé, tío. Pero ¿por qué no me hace el... O sea, hermano... Joder, macho. ¿Por qué no me hace el puto... El regate de Cristiano? El de hacer el taconcito para dentro, tío. Pues nada, tío. Pues nada. El defensa, el portero... Y nada, tú. Sin comentarios de este gol. O sea, no voy a comentar nada sobre este gol porque, o sea... No voy a comentar nada. O sea, se la para aquí tope de bien y aquí, pum. La para y la mete para dentro él. O sea... ¿Se la para? O sea, se la para que le viene al cuerpo y dice... No, espera, me la meto para dentro. Vale. Sin comentarios. El rebote. La para y la defiende. Cuando ya había chutado, se chocan los dos. Cuando ya había chutado, se chocan. Se chocan. En el área y pita penalti. De puta madre, tú. Pues nada. Buen robo, la verdad. Buen robo. Vamos, hostia, Henderson. Coño. Vamos a quitarle bien un puto penalti así. Puta vergüenza de penalti, coño. ¡Vamos, hostia! ¡Vámonos! El gol de Isaac. Antes del descanso. Minuto 45. Golazo de Alexander Isaac. ¡Qué jugadita! ¡Qué toque! ¡Qué pared! ¡Qué pared! ¡Entra War! Y Alexander Isaac, señores. No está perdido. Vaya partidazo. Aquí lo vais a ver. El tiki-taka. Entra Isaac. Entra War. Y no falla. No falla el sueco, señores. No falla el sueco. Empate a uno en el Emirates. Y encima antes de irnos al descanso, hostia. ¡Vamos! Vale, bueno. Buenísimo. ¡Aguar! ¡Vámonos, Isaac! ¡Alexander otra vez! ¡Y a War otra vez en la asistencia, chicos! ¡El Arsenal! ¡Se pobre por delante! Queda mucho de partido. Pero, ojo. Duro golpe. Duro golpe en el Emirates. ¡Qué buena jugada la contra! ¿Cómo se esperó? ¿Cómo encontró el hueco el francés? ¿Cómo encontró el hueco a War? Esperando. Y cómo. Isaac. Le dio todo el hueco libre. Para el 2-1, chicos. Vale, vale. Tranquilidad, eh. Queda mucho partido, eh. Tranquilos. Queda mucho partido, eh. Tranquilos. No celebremos aún. Que queda mucho partido, eh. Pero bueno. Nos ponemos por delante, chicos. Que al menos ya, pues, oye. Bof. Bof. ¡Sí! ¡Dale! ¡Ah! He estado muy cerca de la portería. Estamos cerca del 3-1. Estamos muy cerca del 3-1, chicos. Hay que matar el partido, ya. Hay que matar. Si matamos el partido ahora, nos lo llevamos. 100%. Pero hay que matarlo, eh. Les estamos llegando muy fácil ahora. Ha sido cambiar la formación en la segunda parte y estamos muy bien, eh. ¡Ay, qué buena la espalda! ¡Ay, qué buena la espalda! ¡La espalda! ¡Odegar! ¡Y gol de Odegar, señores! ¡Golito! ¡De Odegar! ¡La ley del ex! ¡Y el Arsenal estará en la final de la Champions! ¡Vanas! ¡Qué buena, tú! ¡Cómo le ha pillado la espalda, eh! Como estaba viendo a Kulusevski arriba, que estaba preparándose. Estaba Kulusevski ahí diciendo, tíramela, tíramela a la espalda. Le he visto la diagonal. Y venga, solito. ¡Y golito de Odegar! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Será, será el de Titi Henry, que estará en la final de la Champions, señores! ¡Ese penalti! ¡Ese penalti de Haaland! ¡Ese penalti de Haaland, que se ha parado Henderson! ¡Nos ha dado la vida, señores! ¡Nos ha dado la vida para poder remontar! ¡Y 3 a 1! ¡Estaremos en la final! ¡Y Titi Henry, como ya hizo de jugador, vuelve a eliminar al Madrid! ¡Y estará en la final de la Champions, señores! Lo hizo como jugador, pues ahora como entrenador. Pues chicos, ahí está. Estaremos en la final de la Champions. Y en la final de la FC Cup también. La verdad que tengo que decir que el partido ha sido un partidazo. O sea, desde aquí le doy la mano al Real Madrid. Porque hacía mucho que no jugaba una eliminatoria de Champions tan emocionante como esta contra el Madrid. De verdad, ¿eh? O sea, hacía mucho que no jugaba una eliminatoria de Champions. Y me sentía con tanta presión. Y me sentía con tantas ganas. Y están en plan, meten ellos, metemos nosotros. En plan, o sea, que desde aquí la verdad que la mano al Real Madrid. Porque ha sido una eliminatoria de puta madre. El primer partido. Bueno, ha sido un poco de aquella manera, ¿no? Deberíamos haber ganado. Pero 1 a 1. Y luego en el segundo partido ha sido de locos. O sea, es que si no nos llevamos a parar ese penalti con Henderson. Seguro que no hubiéramos ganado ni de coña. O sea, o al menos hubiéramos empatado. Yo creo que sea prórroga o algo así, ¿eh? Pero ha estado muy bien. Dicho esto, vamos a simular frente al Brighton con el equipo titular, obviamente. Vamos a ver. 3 a 1 ganamos. Golito de Aguar. Y doblete de Isaac. ¿Cómo está jugando Isaac, señores? ¿Cómo está jugando Isaac? No sé ni cuántos goles lleva ya esta temporada, señores. No sé ni cuántos goles lleva ya. Pero simulamos este partido. El próximo partido. Hostia, contra el Liverpool. Que va tercero. Y nosotros que ya... A ver, no es matemáticamente que somos campeones. Bueno, creo que si ganamos este partido, quedarían solo dos jornadas. Y creo que ya sí lo sería, ¿eh? Vamos a ver cuál es nuestro rival en la final de la Champions, señores. Madre mía, el Manchester City. Vale. Pues quedan... Partido contra el Liverpool. Final de la FA Cup contra el Everton. Partido frente al Bournemouth. Y frente al Newcastle, el último partido de Liga. Y la final de la Champions contra el Manchester City, chicos. Contra el Manchester City de Pep Guardiola. El City que se ha cargado al Sevilla 2-6 en el global. Y ahí está, señores. Finalísima. Finalísima inglesa, ¿eh? Arsenal City. Pues en el próximo episodio, chicos. Final de la tercera temporada. Y podemos llevarnos el triplete. Tenemos la Liga a tiro. Creo que si ganamos el partido contra el Liverpool, matemáticamente, ya seríamos campeones. Luego tenemos la final de la FA Cup. Y la final de la Champions contra el City. O sea... De locos, ¿eh? De locos, el final de temporada que nos espera en el próximo episodio, chicos. Así que nada, espero que os hayáis disfrutado mucho. Espero que os haya encantado este episodio. La verdad que ha sido muchísima tensión. Ha sido una eliminatoria contra el Real Madrid. Bueno, que no olvidaremos en mucho tiempo. O sea, ha sido una pasada. A mí me ha encantado. Me lo he pasado muy bien jugándola, la verdad. Pero sí, chicos. Lo he dicho. Si os ha gustado, dejad un pedazo de like. Suscribíos si no lo estáis. Y, chicos, no os perdáis el último episodio de la temporada con el Arsenal. Porque... Madre mía, señores. Nos lo jugamos absolutamente todo, señores. Queda bien, chicos. Chao, chao. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!